Muy bien, pues el aparato de Golgi también es otro organelo membranoso, justo como lo ven acá, y se encarga de muchas otras cosas muy necesarias para la célula, ¿ok? Aquí se llevan a cabo las segundas modificaciones post-traduccionales. Veremos que el aparato de Golgi, como les he comentado, es un organelo membranoso, pero que sus cisternas se organizan de manera paralela. Veremos que este organelo va a tener distintas regiones. Ahorita las voy a tratar, solamente es para que me entiendan, pues, el contexto de todo esto. Veremos que este organelo tiene distintas regiones, tiene una región proximal, media y distal, ¿no? Ahorita no les voy a spoilear el nombre de estas regiones, ¿no? Veremos que en cada una de estas regiones se va a llevar a cabo cierto procedimiento o cierta modificación química a las proteínas, ¿ok? A esto lo vamos a llamar segundas modificaciones post-traduccionales, que van a ser muy distintas a las que vimos en el retículo endoplásmico gruboso. Ahorita hablaremos de eso. ¿De qué se encarga el transporte de Golgi? Más allá de las segundas modificaciones post-traduccionales, se encarga del transporte, maduración y empaque, ¿no? De hecho, se me ocurre una especie en hemotecnia, pues, para que puedan, se me acaba de ocurrir, ¿ok? Pueden escribir MET y ya se acuerdan, ¿no? Maduración, transporte, empaque, ¿no? Si ustedes escriben MET, pues ya se acordarán de que tiene tres funciones principales, que es maduración, empaque y transporte, ¿de qué? De las proteínas que vienen del retículo endoplásmico rugoso. Anteriormente les había comentado que una vez que se sintetiza algo en el retículo endoplásmico rugoso, esta proteína nueva se tiene que, eh, tiene que ir a la escuela, ¿ok? Tiene que ir a madurar, tiene que completar sus, eh, pues sí, su proceso de maduración, ¿no? ¿Dónde lo va a hacer? En la escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Aparato de Golgi, ¿ok? Entonces, todas las proteínas vienen al aparato de Golgi a terminar sus estudios y entonces poder salir de la universidad. También, algunos libros como el Gaiton, ustedes saben que yo también doy un curso de fisiología, pues le eché un ojo a biología celular como venía en el Gaiton y me encontré con algunos datos interesantes, ¿no? El Gaiton menciona que el aparato de Golgi sintetiza algunos carbohidratos, como puede ser el ácido hialurónico y el sulfato de chondroitina. Como tal, estos dos aspectos no vienen en los libros de Isto, o al menos no lo he leído por ahí, solamente lo leí en el Gaiton y dije, puede ser interesante ponerlo, ¿no? Entonces, como tal, las funciones principales son las primeras que les puse, ¿ok? Ese cuadrito que acabo de remarcar es lo que encuentran en todos los libros de Isto. Pero, pues aquí nos encontramos un dato interesante, ¿no? Del autor Gaiton, libro de fisiología, pues nos habla de que también tiene cierta capacidad de síntesis el aparato de Golgi. Veremos, como ustedes lo pueden ver, el aparato de Golgi se organiza en dicteosomas. ¿Qué es un dicteosoma? Es una agrupación de cuatro a ocho cisternas, pero de forma paralela, ¿ok? Paralela me refiero a, literalmente, una encima de otra con un mínimo espacio de separación entre sí. Seguramente les recordará al signo de Wi-Fi que yo tengo aquí arriba a la derecha, ¿no? Este es el aparato de Golgi. Alguno les recordará al famoso signo de Spotify, ¿no? Que también, a ver, lo debería tener por aquí, ¿no? Este de acá. El famoso signo de Spotify, esta plataforma de música. Creo que ni siquiera les... Sí, mira, aquí ya está, ¿no? Este moviendo es el señor Spotify. Entonces, pueden relacionarlo con el signo de Wi-Fi, con el de Spotify o no sé. Yo también les puse ahí una imagen para que cuando vean el aparato de Golgi se acuerden de una torrecita de estas de hot cakes, ¿no? O de pancakes. Este es el aparato de Golgi y a esta organización, ¿cómo se le llama? Dictiosom. ¿Cómo lo vamos a ver al MET? Pues como ustedes pueden ver, el aparato de Golgi tiene sus cisternas muy próximas entre sí, ¿ok? Y nos va a dar siempre este aspecto como de Wi-Fi o, ¿saben? Este aspecto de cisternas muy cercanas entre sí. Es muy común ver que en el aparato de Golgi hay algunas vesículas o espacios más grandes que otros. Esto se debe a que, para que las proteínas lleguen a estas regiones del aparato de Golgi que completen su maduración, pues a veces necesitan de una vesícula, ajá, como de un taxi. Entonces, las vesículas van a estar muy presentes en el aparato de Golgi. Por eso, en algunas fotomicrografías, perdón, electromicrografías, podremos observar estos espacios como más agrandados. No se asusten. Esto es completamente normal. Y se pueden considerar o vesículas de secreción o vesículas de transporte. Incluso vesículas de empaquetamiento, ¿ok? Entonces, vean, en este esquema se logra ver bastante bien, ¿no? Quiero que se concentren sobre todo en el arreglo del aparato de Golgi. Cisternas próximas entre sí, unas más grandes que otras, ¿ok? Se parece esto al signo de Wi-Fi o al signo de Spotify o a una torre de hotcakes, ¿no? Justo como se los puse aquí. Creo que es bastante claro, ¿no? El arreglo del aparato de Golgi. Vean otra imagen acá abajo. Este es un aparato de Golgi un poco más pequeño, pero se logra observar bastante bien. Uno, el arreglo en dicteosomas. Dos, no hay presencia de ribosomas. No vemos gránulos por ahí ni personillas que nos estén ahí molestando, como los ribosomas en el RER. Y número tres, podemos ver que este organelo, pues, se relaciona mucho con todo esto que ustedes ven aquí. Son las famosas vesículas de transporte o vesículas de empaquetamiento. Estas regiones conforman también el aparato de Golgi, porque acuérdense que aquí es donde las proteínas procesan, perdón, terminan su maduración. ¿Cómo llegan estas proteínas? Pues, muchas de ellas llegan a través de estos taxis, las vesículas. Acá se ve otro. De hecho, aquí observamos algunos otros elementos. Podemos ver el aparato de Golgi, que lo estoy representando de color naranja. Vean, este es el aparato de Golgi. Hay regiones un poco más dilatadas en las cisternas. Esto es por las vesículas. Y aquí vemos también a otro organelo. Espero que ya lo hayan logrado identificar. Esto que ustedes ven aquí es el... ¿Cuál es? Reticulandoplasmico-ruboso. Exactamente, es el RER. De hecho, miren, se ven aquí los ribosomas, acá ribosomas, aquí ribosomas, acá, acá y acá. Esos son los ribosomas. ¿Qué más estamos viendo a la izquierda, por ejemplo? A ver si alguien nos logra identificar. Todavía no lo hemos visto. Tenemos una mitocondria. Exactamente, es una mitocondria, ¿no? De hecho, si ustedes se fijan, hay varias. Hay una acá abajo y hay una un poco más arriba, ¿no? Esas son las mitocondrias. Algo característico de las mitocondrias, lo veremos en unos momentos, es la presencia de esas crestas, las famosas crestas mitocondriales. Vean cómo ya vamos entrenando más o menos el ojo, ¿no? Acá, otro aparato de Golgi relacionándose con otro organelo. Entonces, vean. El aparato de Golgi es este. Esta imagen está un poco más pixeleada, pero vean el arreglo de las cisternas en paralelo. ¿Y qué organelo sería este de acá? Reticulo endoplasmático rugoso. Exactamente, ¿no? Se ve la cisterna y vean la cantidad de ribosomas. Este tiene un poco más, ¿no? El reticulo endoplasmático rugoso. Y acá estaríamos viendo otras mitocondrias, ¿no? Estas regiones de aquí son mitocondrias. Y acá también vemos algunas otras menos intensas, ¿no? Entonces, vamos a ir entrenando el ojo poco a poco. Otra imagen del aparato de Golgi, ¿no? Aquí, en este caso, se logra identificar en esta zona. ¿Ya vieron todos que el aparato de Golgi se relaciona con estas vesículas? Bueno, es normal, ¿ok? Y acá vemos, en la parte izquierda, que es como la mayor parte de la imagen, el reticulo endoplasmico rugoso. Y, por último, algunas otras mitocondrias, ¿no? Mitocondrias, mitocondrias. Esto que ustedes ven acá, de color verde, son cuerpos residuales. Son, sí, son cuerpos residuales que dejan algunas células y, pues, se quedan. Se quedan ahí supermarcados. De hecho, son súper densos. Pueden ser unas vesículas residuales o cuerpos residuales. Como tal, no es algo que se ve muy común. Pero, vaya, lo pueden llegar a observar. ¿Qué hay que destacar del aparato de Golgi también, más allá de su organización y sus funciones? Pues, que al observar una célula al microscopio óptico, sobre todo las señoras células plasmáticas, veremos una reacción pálida en su citoplasma, del que habíamos platicado hace ya un rato, ¿no? La imagen negativa de Golgi. ¿Cómo es la imagen negativa de Golgi? Aquí estamos viendo bien, aquí estamos viendo una célula plasmática. Se los voy a escribir ahí abajo. Las células plasmáticas, también llamadas plasmositos, son aquellas células encargadas de la producción de anticuerpos, ¿ok? Estas provienen de los linfocitos. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a delimitar mi célula plasmática y voy a identificar rápidamente la presencia de un núcleo. Este núcleo, doctores, tiene abundante eucromatina o heterocromatina. Heterocromatina. Exactamente, heterocromatina. Es un núcleo de cara cerrada y sabemos que es heterocromatina porque, vean, se ve un color muy intenso. Si observáramos algunas zonas claras en este núcleo, pues podríamos decir que es un núcleo con EU y heterocromatina, pero en su mayoría, los núcleos de las células plasmáticas son de cara cerrada o con abundante heterocromatina, ¿ok? Ya vimos el núcleo. Ahora, ¿todos logran identificar esta región pálida en el citoplasma del plasmosito o la célula plasmática? Sí. Justamente aquí se ubica el aparato de Golgi de esta célula, ¿ok? A esta región pálida la llamamos imagen de Golgi negativa, ¿ok? Significa que esta célula tiene un aparato de Golgi bien desarrollado y se observa en una región pálida cuando es teñida, en este caso, con Wright y Jemsa, ¿no? Acuérdense que el Wright y Jemsa es muy parecido al HI, entonces es lo mismito, ¿no? ¿A qué órgano lo correspondería, entonces, toda esta región vasófila que se observa acá, que se observa acá y un poquito por aquí? ¿Al retículo endoplasmico rugoso? Exactamente, ¿no? Lo que vemos de color más intenso, más morado, es la presencia de un retículo endoplasmico rugoso bien desarrollado. En las neuronas lo llamaríamos cuerpos o corpúsculos de Nice, ¿no? En este caso es solamente la presencia de un RER muy desarrollado. Y esto se ve excelente en las células plasmáticas. ¿Dónde más les dije que se veía excelente? En los asinos pancreáticos. Esta otra vez. Es un asino pancreático distinto al anterior, que ya les había yo mostrado. Pancreático. Y una vez más, podemos observar una zona vasófila que corresponde al RER. Acuérdense de la vasofilia basal. Y estamos viendo con color verde. Bueno, no. Mejor con otro color. Se puede confundir. Con azul. Y estamos viendo con color azul la zona acidófila del aparato de Golgi, ¿no? Hay algunas células que producen tantos gránulos que necesitan un aparato de Golgi para, bueno, que necesitan un prominente aparato de Golgi para procesarlo, ¿ok? Entonces verán que un aparato de Golgi también bien desarrollado indica la presencia de muchos gránulos. De hecho, en este asino pancreático se ve excelente, ¿no? Todos estos son simógenos, ¿ok? Ustedes se acordarán de bioquímica. Los simógenos son enzimas inactivas, ¿ok? Los asinos pancreáticos producen muchos simógenos. Entonces, todo eso que ven en granulitos lo empaqueta el aparato de Golgi y deja esos gránulos ahí bien organizaditos, ¿no? No se les olvide. Acidofilia, apical, aparato de Golgi. Vasofilia, basal, retículo endoplasmico rugoso. Esto en los asinos pancreáticos. Y como les digo, veremos próximamente, sobre todo en tercer bloque, que el aparato de Golgi empaqueta muy bien algunos gránulos y estos logran a veces observarse en las células al microscopio óptico. Estas células que ustedes están viendo, productoras de estos gránulos, se llaman células de Panetta. Las encontramos en el intestino y proporcionan una protección antimicrobiana, produciendo lisocimas sobre todo. Lisocimas, lisocimas, ¿ok? Y defensinas. Esto lo veremos próximamente. Defensinas. Lo veremos en tercer bloque. Entonces, no se preocupen por eso de momento. ¿Y aquí qué creen? Que si tenemos una técnica específica para teñir el aparato de Golgi, yo ya se los había platicado en la clase de tinciones, es la técnica de Dafano, ¿ok? La técnica Dafano permite identificar el aparato de Golgi de un color entre naranja y café, sobre todo de color café oscuro, ¿ok? Esta técnica Dafano nos da tonos desde el amarillo, el café, el naranja, ¿ok? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos tres imágenes teñidas con Dafano. Dafano es una impregnación argéntica y nos permite visualizar el aparato de Golgi. ¿Cómo lo vamos a ver? Aquí, por ejemplo, estamos viendo células, perdón, no células, sino neuronas ganglionares. Estamos viendo un ganglio y si ustedes se fijan, aquí tenemos una neurona, tenemos otra neurona, acá otra, por acá otra, por acá otra más pequeña, ¿no? Vemos ahí varias neuronas. Ustedes pueden ver que estas neuronas tienen una imagen negativa, pero ahora del núcleo, ajá, se ve un núcleo en forma negativa, este organelo prominente en las neuronas, también podría llegarse a ver en imágenes negativas, pero solo con Dafano, ¿ok? No es relevante eso del núcleo, simplemente para que lo identifiquemos y no piensen que esta célula no tiene núcleo, ¿ok? Todas las células tienen núcleo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo vemos el aparato de Golgi aquí? Si ustedes se fijan, como estamos viendo con microscopía óptica, pues no vemos las cisternas, ¿verdad? No vemos esas vesículas de las que les hablé, sino solo vemos algunas regiones marcadas con este color café oscuro. Aquí es donde encontraríamos presencia del aparato de Golgi. Esas regiones de color café indican, pues, que aquí hay un aparato de Golgi bien desarrollado. Esta imagen es la misma que la anterior, pero a menores aumentos, ¿no? Es un campo mayor. Y podemos ver las neuronas ganglionares con esas manchitas de color café. Ahí hay un aparato de Golgi bien desarrollado. Y esta última es una célula de Purkinje. Les he comentado en algunas ocasiones que estas células tienen una morfología piriforme, ¿no? Que parece una pera. Pues, aquí también podríamos utilizar esta impregnación argéntica para destacar la presencia del aparato de Golgi. Todas esas linecillas que se ven de color café oscuro es aparato de Golgi. ¿Qué técnica se utilizó? La técnica de Dafano, una impregnación argéntica que nos da colores entre naranja, café y amarillos que nos sirve para destacar el aparato de Golgi. Un organelo encargado de la síntesis de hormonas esteroideas, síntesis de lípidos, transporte, maduración y empaquetamiento, ¿va? Y como les he comentado, las proteínas necesitan ser guiadas al aparato de Golgi para completar su maduración. Acuérdense que las proteínas en su mayoría salen del retículo endoplasmico rugoso. ¿Cómo saben las proteínas a dónde ir? ¿Quién las guía? ¿Hacia dónde va? ¿Acaso seguían solitas? Pues no. Veremos que existe un transporte del retículo endoplasmico rugoso al aparato de Golgi. Lo vamos a llamar de dos formas. Tenemos un transporte anterógrado que si ustedes se fijan va del RER al aparato de Golgi y un transporte retrógrado que va de regreso. Como les había comentado el aparato de Golgi tiene unas regiones específicas. ¿Ok? Ahora sí les voy a revelar el nombre. El aparato de Golgi tiene una región cis, una región media y una región trans. ¿Ok? Estas son las tres redes o zonas del aparato de Golgi. Como les había dicho, el aparato de Golgi se encarga de las segundas modificaciones postraducionales. Algunas van a tomar lugar en Golgi cis, otras modificaciones en Golgi media y otras en Golgi trans. Conforme va avanzando mi proteína va pasando por distintas modificaciones químicas. Esto dependiendo de la zona donde se encuentra el aparato de Golgi. ¿Ok? Ahorita veremos esas zonas y qué se hace en cada una de esas zonas. De momento quiero empezar por cómo llegan las proteínas ahí para hacer todas estas modificaciones. Es importante primero definir cómo llegan y después qué le hace. Primero, retículo endoplásmico rugoso. Tal vez aquí fallo mío, me faltó representar a los ribosomas. Si quieren se los dibujamos. Ahí está. El retículo endoplásmico rugoso va a sintetizar una proteína nueva. Esta proteína nueva la vamos a representar con el color rosa. Aquí está mi proteína. Esta proteína solamente se le hizo una primera modificación postraducional. Ya sabe que va a ser una proteína secundaria, pero le faltan más enlaces químicos, le faltan más modificaciones. Esta proteína sabe que esas modificaciones se las enseñan en el aparato de Golgi. Entonces, su mamá la inscribe a esta escuela, al aparato de Golgi, para que esta proteína pueda madurar, empaquetarse y poder transportarse correctamente a otras regiones. Puede ser a la membrana o puede ser una proteína incluso destinada para la exportación de otras cosas. ¿Cómo va a llegar esta proteína al aparato de Golgi? Bueno, pues vamos a tener dos moléculas que vamos a definir como coatómeros o COP1 y COP2. COP1 y COP2 son los Uber que van a estar trabajando en esta ruta desde el retículo endoplásmico rugoso a la región cis de Golgi que es la más próxima y de Golgi cis a retículo endoplásmico rugoso. Esto lo va a hacer COP1 y COP2 como se llaman coatómeros. O sea, es coatómero 1 y coatómero 2 pero normalmente ya lo conocemos como COP1 y COP2 entonces es mejor llamarlo COPS. Muy bien. A ver con qué color lo pongo. Con azul. ¿Cuál es el COP encargado del transporte anterógrado que va de el retículo endoplásmico rugoso a Golgi cis? Es el COP2. ¿Ok? COP2 va a agarrar a esta molécula y le va a decir vente para acá. Entonces COP2 va a guiar a mi proteína a Golgi cis. En caso de que alguna otra molécula proteína o la misma quiera regresar al retículo endoplásmico rugoso ¿qué va a hacer? Pues bueno vamos a representar otra molécula distinta con color verde. Si una molécula por X razón necesita regresar al retículo endoplásmico rugoso lo va a hacer a través de qué COP2 doctores. Si COP2 ya lo utilizamos entonces ¿quién lo va a regresar? Exactamente el COP1. Entonces COP1 se encarga del transporte retrógrado. ¿De dónde a dónde va el transporte retrógrado? Ustedes ya lo vieron de Golgi cis al retículo endoplásmico rugoso. Y a esto lo llamamos transporte de RER a Golgi. Acuérdense las proteínas necesitan ser guiadas al aparato de Golgi para completar su maduración. ¿Quién es el encargado de llevarlas y traerlas? Los coatómeros COP1 y COP2. COP2 va a actuar en el transporte antelogrado que va de RER a Golgi cis y COP1 va a actuar en el transporte retrógrado que va de Golgi cis a RER. Esto es pregunta sí o sí de cualquier evaluación de biología celular. Les van a preguntar cuál es la molécula que se encarga de guiar el transporte anterogrado COP2 o les pueden preguntar cuál es la molécula encargada del transporte que va de Golgi cis a RER donde si se fijan ahí ya les cambiaron la dinámica ya no les están hablando de anterogrado les están hablando de dónde a dónde va. Entonces mucho ojo cuando lean sus preguntas cuando lean los libros para no confundirlos. ¿Ok? COP2 anterogrado COP1 retrógrado. ¿Alguna duda o pregunta con el transporte de RER a Golgi? No, todo bien. ¿Sí quedó claro o lo repetimos? Todo bien. Excelente. Pues vamos a borrar entonces todo esto para que después no se me olviden y vamos a continuar. Una vez que llega mi proteína a Golgi cis ¿qué va a pasar? Pues las segundas modificaciones post-traduccionales. Como yo les había dicho hay procesos específicos que se van a dar en cada una de estas regiones. es necesario que ustedes las identifiquen solo para que vayan guiándose el cómo mi proteína va a ir cambiando a lo largo del aparato de Golgi. Entonces del RER en el RER se sintetizan proteínas y se ensamblan algunos oligosacáridos. Entonces el RER a través de COP2 va a llevar la proteína recién sintetizada ¿a dónde? A Golgi cis. ¿Qué va a suceder en Golgi cis? Si se fijan Golgi cis es la región más próxima al retículo endoplasmico rugoso. En Golgi cis se le va a añadir manosa 6-fosfato. Toda aquella molécula con manosa 6-fosfato está destinada a ser una enzima lisosómica. ¿Ok? Entonces si la proteína que se sintetizó en RER está destinada a ser una enzima lisosómica o un lisosoma en sí se le va a añadir manosa 6-fosfato. A esto lo vamos a llamar fosforilación de manosas. ¿Ok? Si no está destinada a ser una enzima lisosómica no le va a pasar nada. ¿Ok? Esto sólo es para elaborar enzimas lisosómicas. Entonces imaginemos ya pasó Golgi Cis ya sabemos qué va a hacer o qué no va a hacer. ¿Qué le va a pasar en Golgi Media? Pues se le va a añadir galactosa a mi molécula. A esto se le va a llamar glicosilación. Una vez pasando Golgi Media se le va a añadir ácido siálico o en su caso grupos sulfato. Si se le añade ácido siálico se transforma en X si se sulfata se transforma en Y ¿No? Un ejemplo X ¿Va? Un ejemplo cualquiera. Si es ácido siálico se transforma en un osito de peluche si es sulfato se transforma en una taza de café punto. Estos son procesos moleculares ya muy específicos sobre la formación de proteínas. Lo que tienen que aprenderse y lo que les van a preguntar para aquellos que necesitan presentar un examen de biología celular es ¿Qué se hace en cada una de las regiones? Les van a preguntar ¿Dónde se hace la fosforilación? ¿Dónde se hace la glicosilación? ¿Dónde se hace la sulfatación? Ustedes tienen que saber identificar qué proceso es en qué región de Golgi solamente para aquellos que presentan evaluaciones ¿Ok? Como tal no es algo que ustedes estén estudiando no es algo que se vea en el microscopio y puedan ver ah miren si aquí va la proteína y va viajando de un lado eso no se ve ¿Vale? Son conocimientos nada más teóricos ¿Ajá? Esto no se ve en el microscopio y esto una vez más a menos que se dediquen a investigar pues la formación de una proteína en específica tal vez les interese saber qué pasa en estas regiones de Golgi y de ahí en fuera no pasa nada ¿Ok? Entonces vean este esquema del Junqueira nos ayuda a comprender pues cómo va a ir viajando mi vesícula o en este caso la proteína vean cuando la proteína sale del RER esta se se transporta en una vesícula por eso en el aparato de Golgi a veces vemos esas vesículas o esas regiones muy dilatadas en este caso esta vesícula de transporte se fusiona en sí con el aparato de Golgi ¿Qué le va a pasar a esa vesícula? Bueno aquí se le lleva a cabo la fosforilación ya que ese fosforiló pasa otra vez a Golgi media ¿Qué pasa en Golgi media? La glicosilación después esa misma vesícula pasa a Golgi trans y en Golgi trans ocurre la sulfatación y como pueden ver si se le añadió manosa 6-fosfato esta se transforma en un lisosoma si se le realizaron otros procesos químicos pueden transformarse estas en gránulos de secreción para liberarse por exocitosis o si esta proteína era una proteína destinada a estar en la membrana pues una vez que se libera el citosol esta va a colocarse en la membrana y ahí se queda ¿Ok? Recuerden que el retículo endoplasmico rugoso se encarga de la síntesis de proteínas de membrana por eso lo vemos acá ¿Alguna duda o pregunta con el transporte de Golgi y todas estas segundas modificaciones post-traduccionales? No con eso es que